Buen día amigos suscriptores espero que estén teniendo un estupendo día el día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes y nos encontramos ubicados sobre la calle de Maniglavo número 630 el día de hoy vamos a llevar a cabo una sesión práctica relacionada con el sensor de temperatura LM35 este sensor de temperatura vamos a hacer una introducción teórica donde vamos a aprender a qué tipo de sensores pertenece y también vamos a ver sus características por ejemplo que este sensor su temperatura va a ser incrementada a razón de 10 volts 10 milivolts por cada grado celsius también aprenderemos cómo realizar la fábrica utilizando el caso anterior el uso del software disponible en la web llamado TinkerCAD así como también realizar el esquema electrónico por medio de software libre llamado Fritzi esperando que esta sesión práctica les sea de actividad y poder contar con ustedes como suscriptores no olvidando suscribirse a mi canal que tengan un estupendo fin de semana amigos suscriptores iniciamos con la parte teórica vamos a hablar sobre el sensor temperatura LM35 este sensor forma parte de los sensores monolíticos así conocidos entonces aquí vamos a ver los termodiodos y transistores el diodo semiconductor de unión con frecuencia se utiliza como sensor de temperatura es decir la unión NP que hay en los diodos cuando cambia la temperatura de semiconductores con impurezas es decir pueden ser tipo N o tipo P también se modifica la movilidad de sus portadores de carga dentro de la unión NP existe un semiconducto tipo N y un tipo P y se refiere a las impurezas con que se combinan los elementos como el silicio o el germanio con elementos del grupo 3 o del grupo 5 cuando son del grupo 5 entonces tienen un electrón de más estos electrones de más se conocen como portadores mayoritarios y si es el grupo 3 entonces tienen un hueco un hueco que es desocupado por en las naciones covalentes entre los elementos del grupo 3 y el silicio y el silicio de germania por lo tanto son de tipo P entonces esto afecta la velocidad de difusión de electrones y huecos a través de la unión NP por lo tanto si una unión NP tiene una diferencia de potencial la corriente que circula por la unión será función de la temperatura porque la medida de la diferencia de potencial en un diodo con corriente constante puede servir como medida de temperatura esto es la temperatura afecta el funcionamiento de este tipo de componentes este tipo de sensores son tan compactos como los transmistores pero tienen la gran ventaja de que su respuesta es una función lineal de la temperatura circuitos integrados como el LM3911 tienen este tipo de diodos que se utilizan como sensores de temperatura y proporcionan la señal respectiva el voltaje de salida es proporcional a la temperatura a razón de 10 milivolts por grado celsius en un termotransistor el voltaje en la unión base y emisor depende de la temperatura y sirve como medida de la misma un método común es usar dos transistores con corrientes de colector diferentes y determinar la diferencia de sus voltajes base y emisor la cual es directamente proporcional a la temperatura en la escala grados kelvin y aquí tenemos nuestro sensor este tipo de sensor es el LM35 este sensor se puede usar en un rango de menos 40 grados celsius a 110 grados celsius y produce una salida de 10 milivolts por grados celsius y aquí tenemos sus sus terminales terminal positiva terminal negativa y la salida del sensor de temperatura positiva negativa o tierra y el voltaje de salida que va a proporcionar cuando hay incrementos de temperatura esos son sus terminales del LM35 y esta es su representación física parecido a un transistor de pequeña señal también se tiene el LM335 o 335 es un sensor que trabaja directamente a diferencia del 35 en grados kelvin el LM35 trabaja con grados celsius y también la resolución de la señal entregada es de 10 milivolts por grado kelvin lo que quiere decir que a una temperatura ambiente de 25 grados celsius equivalentes a 233 grados kelvin podemos comentar también sobre el sensor de temperatura DS1624 es un sensor de temperatura que transmite el valor digital de la temperatura leída en el lugar donde se encuentra el dispositivo es fabricado por Dallas semiconductores dispositivo conectable al bus y cuadrada C es un medio de comunicación los datos se escriben a través de los pines SCL y SCA SDA bueno la y cuadrada C nosotros podemos tener varios componentes que trabajan con ese tipo de comunicación y así tener una red con diferentes elementos presenta un encapsulado de 8 8 terminales tipo DIP no requiere componentes externos para operar en lo que podemos comentar sobre sensores monolíticos una vez que tenemos esta breve introducción sobre los sensores monolíticos incluyendo el que nos interesa para la demostración de esta sesión que es el M35 pasamos a explicar el programa o el sketch respectivo en su demostración tenemos tenemos aquí por ejemplo en el programa variables de tipo entera donde una de ellas va a guardar el valor que se lee proveniente del sensor de temperatura LM35 esta variable de tipo entera va a guardar el valor de la conversión debido a que se va a encontrar conectada a una terminal analógica de arduino y se llama valor sense temp y con hacemos igual a cero después tenemos la terminal 13 que ya conocemos es el led interno de arduino la 8 y 9 10 y 11 donde vamos a tener conectados un led para indicar la temperatura en ese instante que se encuentra en el ambiente es decir vamos a tener un monitoreo visual sobre un rango de temperaturas que se pueden presentar donde el led 8 conectado a la terminal 8 el led azul conectado a la terminal 8 nos indica temperatura muy baja el led verde va a estar conectado a la terminal 9 indica temperatura normal un rango de por ejemplo hasta 36 de 25 grados celsius a 36 grados celsius por ejemplo ya cuando comienza a subir la temperatura tenemos el led ámbar o amarillo conectado a la terminal 10 en lo cual nos va a decir visualmente que ha aumentado la temperatura y ya es caliente y el led rojo donde este se encuentra conectado a la terminal 11 nos va a decir que la temperatura está muy elevada bueno son las variables que vamos a utilizar dentro del programa después pasamos como ya sabemos a la función de configuración el setup y vamos a utilizar el puerto serie como hemos venido haciendo en varios programas para indicar en ese momento que temperatura se encuentra escribiéndolas en nuestro monitor serial que nos informa en ese instante el led 13 salida 8, 9, 10 y 11 también son salidas y comenzamos apagando el led 13 de arduino con esta instrucción digital write led 13, low apagamos el led interno de arduino una vez que termina la etapa de configuración pasamos a la etapa a la función loop la función repetitiva y la primera instrucción que vamos a tener es leer el valor que nos arroja en ese instante el sensor de temperatura LM35 que está conectada su terminal media a la entrada analógica 2 de arduino entonces con esta instrucción leemos lo que hay en ese terminal analógica y lo guardamos en la variable valor sensetemp recordando que estas entradas analógicas entran al convertidor analógico digital de arduino y lo convierte en un valor de una cantidad de 10 bits de 0 a 1023 como ya lo hemos visto en sesiones anteriores y comenzamos comparando ese valor si es menor o igual que 30 entonces si se cumple esta condición se van a llevar a cabo las sentencias que están dentro del bloque de este if si esta condición se cumple entonces se llevan a cabo las sentencias que hay dentro de este bloque y lo que hace es imprimir en el puerto serial que la temperatura actual es igual a y se imprime el valor que se convirtió desde la entrada analógica proporcionada por el LM35 después escribimos que es una temperatura congelante y encendemos el led azul y apagamos el led verde amarillo y rojo esperamos un retardo de 50 milisegundos si termina de ajustarse las sentencias y como ya se cumplió la primera pues se van a ignorar las comparaciones siguientes que serán falsas se ignoran se espera un retardo de 500 milisegundos y se vuelve a repetir censando otra vez la temperatura que hay a partir de la entrada analógica 2 si la temperatura ya cambió y aumentó entonces la primera sentencia primera comparación que aquí tenemos se ignora y pasamos al siguiente if donde toda la comparación es a base de un rango donde la primera parte se compara el valor leído que sea mayor a 30 y el segundo valor que sea menor o igual a 50 estas dos condiciones están relacionadas con una aparición lógica y la cual nos dice que para que toda la comparación sea verdad o el silogismo sea verdad deben ser las dos verdaderas es decir el valor debe estar entre el rango 31 y 50 para que toda la condición sea verdad si alguna de las dos no es verdad entonces todo esto del if sería falso si las dos condiciones siguen a cumplir entonces se ejecuta todo lo que hay dentro de este bloque if y lo que va a arrojar en el puerto serie que va a escribir el texto temperatura actual es de igual a y enseguida imprime el valor que se leyó valor lo que guardó y va a imprimir que la temperatura es normal se apaga el led azul enciende el led verde apagando o mantiendo apagado el led amarillo y el rojo espera 50 milisegundos como ya se cumplió este if ignora los siguientes llega a la pausa de 500 milisegundos y vuelve a repetir la secuencia si la temperatura se mantiene en ese valor entonces no cambia absolutamente nada pero si llega a aumentar nuevamente la temperatura que es leída en esta instrucción entonces ignora este if si si ya rebasó valor a 51 por ejemplo entonces también ignora este if y llega al if siguiente donde también es un rango de temperaturas este if va a comparar si el valor leído es mayor de 50 y si es menor o igual a 70 si estas dos condiciones se cumplen como el caso anterior entonces toda esta instrucción sería verdad y lo que hace este bloque es de igual de igual manera que los anteriores imprime el texto temperatura actual es igual a y va a imprimir el valor actual de la variable valor sense temp e imprime que la temperatura es caliente caso de alarma mantiene apagado el led azul apaga el led verde y enciende el led amarillo o ámbar y mantiene apagado el led rojo espera 50 milisegundos ignora el siguiente if hace retardo de 500 milisegundos y vuelve a repetir la secuencia si no hay ningún cambio se mantiene todos los valores iguales se mantiene encendido el led amarillo si llega a subir la temperatura todavía más de tal manera que ignore estos if y también ignore al if que mantiene encendido el led amarillo es decir la temperatura ya alcanzó un valor mayor de 71 de 70 de 71 en adelante entonces va a este otro if donde si la temperatura es mayor de 70 se va a cumplir todas las sentencias que involucran este if donde la condición que el valor sense temp sea mayor que 70 y como casos anteriores imprime que la temperatura actual es igual a va a imprimir el valor de valor sense temp y nos dice que la temperatura es extrema caliente situación de alarma extrema mantiene apagado el led azul mantiene apagado el led verde y apaga el led amarillo encendiendo el rojo indicando que caso de alarma y espera un retardo de 50 milisegundos y después otro retardo de 500 milisegundos y voy a repetir la secuencia si la temperatura se mantiene así se mantendrá encendido el led rojo si comienza a descender la temperatura entonces encenderá el led respectivo indicando la temperatura actual este es el programa que vamos a llevar a cabo en forma demostrativa como casos anteriores después de hacer el sketch lo compilamos no presenta ningún error y después lo vaciamos a la memoria de arduino antes de demostrar el circuito operando en forma real vamos a demostrarlo en forma virtual utilizando nuevamente el software disponible en la web Tinkercad abrimos la sección del código introducimos el programa demostrativo como utilizamos un sensor de temperatura que fluctúa entre más rangos modificamos en parte el sketch comparando los valores con lecturas más altas por ejemplo la primera lectura es menor o igual a 100 la segunda en el rango de 101 a 200 la tercera en el rango de 201 a 300 y la última a rangos mayores de 300 para tener un mejor resultado en la parte de el sensor que aquí lo tenemos sensor temperatura general de propósito general abrimos nuestro puerto serie para que nos indique la temperatura actual e iniciamos la simulación ya está operando nuestro circuito y nos arroja que la temperatura actual es de 153 encendiendo el led verde y nos indica que es temperatura normal en el medio ambiente vamos a pasar al sensor para modificar esa temperatura vamos a hacer que nuestro sensor baje la temperatura moviendo esta barra deslizante ya bajó a 125 se mantiene encendido el led verde ya bajó a 106 continúa encendido el led verde ahí ya bajó a menor de 100 por lo tanto encendió el led azul indicando temperatura muy baja si continuamos descendiendo el sensor vamos a temperaturas de 51 se mantiene encendido el led azul y bajamos hasta un rango de 20 el mínimo que no detectó por el circuito y se mantiene encendido el led azul supongamos que comienza a ascender la temperatura vemos que están 50 y 75 seguí con encendido el led azul subimos la temperatura ya llegamos a 100 el led azul continúa encendido si ya variamos un poquito más entonces vamos a ver que cambia a encendido del led verde aquí ya ocurrió el cambio nos arroja una altura de 119 si seguimos ascendiendo la temperatura ya llegó 162 186 y ya vemos que encendió el led amarillo o ámbar aquí está y la temperatura es actuales de 235 mayor de 200 si seguimos ascendiendo la temperatura llegamos a 266 continúa el led amarillo encendido continuamos ascendiendo la temperatura 291 y 297 todavía continúa el led amarillo encendido indicando situación de alarma todavía seguimos y ahí vemos que ya encendió el led rojo lecturas mayores de 700 que es temperatura extrema caliente alarma extrema tenemos aquí encendido el led rojo indicándonos en forma visual que tenemos situación de alarma extrema temperaturas muy altas y seguimos y tenemos una altura de 358 y el led rojo continúa ascendiendo vemos aquí que este circuito nos sirve para monitorear en forma visual la temperatura del medio ambiente y el monitor nos dice qué es lo que está sucediendo bueno este es el circuito demostrativo de la sesión de hoy demostración en forma virtual y vamos a pasar a la demostración real para demostrar nuestro circuito real vamos a realizar el armado del circuito nos podemos valer para realizar esto del software libre llamado Fritzin que también ya hemos comentado en sesiones anteriores procedemos a elegir los componentes y trasladarlo a la parte del board el área de trabajo de Fritzin y colocamos los cuatro leds con sus resistencias respectivas y interés de corriente seleccionamos el color azul el color azul el color verde amarillo y rojo también seleccionamos nuestro sensor de temperatura que lo tenemos conectados a positivo y a negativo y la terminal sensora a la entrada analógica 2 de nuestra placa de uno previamente conectada la salida digitales de arduino van a su respectivo led como comentamos en el sketch para poder monitorear la temperatura ambiente en ese momento y conectamos positivo y negativo al protoboard tenemos entonces nuestro circuito en Fritzin y ahí se forma en forma automática el circuito electrónico equivalente tenemos la placa arduino el sensor de temperatura los 4 leds y sus respectivas 4 resistencias limitar de corriente pasamos a armarlo en forma real en la placa arduino y el protoboard respectivos una vez terminado el sketch procedemos a compilar el programa vemos el mensaje y nos informa que se ha subido correctamente pasamos a cargar el programa en la memoria flash de arduino una vez hecho eso ya tenemos ahí el mensaje que ha sido subido aquí tenemos el sensor lm35 tenemos conectado arduino como lo explicamos en el diagrama y tenemos el monitoreo con leds observamos que se encuentra prendido el led verde únicamente esos leds están conectados a las terminales 8 9 10 y 11 de arduino mientras que nuestro sensor se encuentra conectado a la entrada analógica 2 estos monitoreos de leds nos indican que cuando una temperatura aproximadamente a 25 grados a 36 grados se encuentra encendido el led verde si esa temperatura es muy baja entonces se encenderá el led azul si aumenta la temperatura a mayor de 36 o 37 grados entonces se encenderá el led amarillo y si la temperatura es muy alta se enciende el led rojo en el monitoreo abrimos el monitor serie de arduino para ver la información que nos está arrojando y observamos que es una cantidad de 44 vamos a proceder a subir la temperatura y observar los cambios vamos a proceder a subir la temperatura y observar los cambios vemos que aumenta la temperatura y observamos que ya se encendió el led rojo temperaturas arrojan valores de mayores de 100 indicando que se encendió el led rojo como monitoreo vamos a observar el descenso de la temperatura cuando llegue a valores de 100 ahí llegó a 100 vamos a ver si hay un cambio en el monitor del led todavía se encuentra extendido el led rojo sigue descendiendo la temperatura ya llegó a 90 perdón sigue descendiendo la temperatura llegó 80 como explicamos en el sketch pues a cierto rango va a encender el led amarillo para el cambio 78 sigue descendiendo quiere decir que está disminuyendo la temperatura vamos a ver el cambio que va a ocurrir está en 73 la lectura llegó a 70 y observamos que ya hubo cambio de al led amarillo indicando que la temperatura ya descendió a cierto rango sigue descendiendo la temperatura cuando llegue a un rango de 50 o menos entonces pasará a encenderse el led verde nuestro sensor se encuentra en temperie sensando la temperatura exterior ahí observamos que continúa descendiendo ya llegó a 52 y vamos a observar cuando llegue a 50 el cambio de encendido del led se encuentra 51 ya llegó a 50 hubo un cambio observe un cambio bueno si en el caso de que siguiera descendiendo la temperatura pues en menores hasta 30 aproximadamente encendería el led azul pero son temperaturas ya muy bajas entonces ahí se mantendrá el led verde práctica demostrada como trabaja el sensor LM35 de temperatura con Arduino por hoy ha sido todo espero que les haya sido de utilidad esta sesión práctica utilizando el sensor de temperatura LM35 cuyas aplicaciones pueden ser variadas por ejemplo para poder controlar la temperatura de un cunero que no va a rebasar cierta temperatura y cada vez que se llegue a una temperatura mayor lo mantenga en óptimas condiciones prendiendo un aire cohesionado o un ventilador lo que sea necesario para regular la temperatura de un lugar también como sensor en sistemas donde se requiera que la temperatura no debe rebasar de ciertos valores para que los equipos estén trabajando adecuadamente en fin son muchas las utilidades de provecho que se pueden sacar con el sensor LM35 no olviden suscribirse a mi canal y los espero en la siguiente sesión hasta pronto